Frente a los acuerdos de La Habana vamos a hacer respetar la voluntad popular que dijo no en las urnas, a eliminar la JEP y a arcarse los responsables de delitos atroces y de lesa humanidad, a evitar la participación política de estos criminales que da mal ejemplo, debilita la democracia y debilita la institucionalidad, acabar con el blindaje porque no está bien que los ciudadanos se tengan que someter a un acuerdo entre unos criminales y una élite corrupta a los que ya le dijo no la voluntad popular. Además, vamos a evitar que el narcotráfico sea conexo al delito político y vamos a trabajar para que los acuerdos no generen inestabilidad en el sector económico.